¿Qué es el dinero que ganamos? Con una producción de oro muy pequeña, pero somos un país muy productor de plata, uno de los mayores productores del mundo. La plata va a subir también, mucho, mucho. ¿En qué nos beneficia entonces la plata? Siendo que, a ver, el oro se produce en Sudáfrica, por ejemplo, pero la plata se produce en México. Eso nos da una ventaja competitiva. ¿Cómo no? Va a ser una gran ventaja. Actualmente estamos rematando la plata a precios insignificantes, a 25 dólares la onza. Póngale 500 dólares la onza. Cambiarían las reglas del juego. Entonces, vamos a suponer que Estados Unidos ya se metió en una guerra con China y que China y Rusia les dieron en toda la madre. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de México? Pues, se quedó sin el mercado americano, se quedó sin mucho que viene de Estados Unidos, pero tenemos la plata. Con la plata podremos salir adelante. No con el peso. ¿Quién va a querer un peso mexicano? Nadie. Pero van a querer la plata. Esa sí la van a querer. Y el poco oro que producimos también lo van a querer. Don Hugo, ha habido un proceso de desindustrialización de los países ricos. Estados Unidos, los países de Europa. Y ha habido un proceso de industrialización de China. Usted nos dice que esto tiene que ver también con el dinero falso. ¿Por qué? Claro que sí. Claro que sí. ¿Para qué tener industrias que contaminan, como Pittsburgh, que cuando yo era muchacho se le consideraba la ciudad del humo porque era productora de acero? Ahora ya, todo es verde. Todo es verde, pero hay desempleo. O sea, cerraron las industrias básicas para que otros hicieran eso y se les comprara barato a ellos. Entonces ya no hay una industria fuerte, básica, local. Esa es una debilidad muy grande de Estados Unidos. Piensa que eternamente van a poder vivir mandando dólares a todo el mundo y vivir espléndidamente. Que los chinos les van a seguir porque finalmente compran una enorme cantidad de productos de China y les mandan dólares. Un día, un día. China no va a necesitar el comercio con Estados Unidos. Tiene el resto del mundo como mercado. Y aquí nosotros, Electra, tenemos buena relación con los chinos. Por eso ha sucedido algo muy interesante. Estamos pagando las motocicletas que nos producen los chinos y que armamos aquí. Las estamos pagando en pesos. En pesos, no en dólares. No en dólares. Ya no necesitamos ir a través de los bancos americanos. Es el principio de que se está aislando Estados Unidos. China dice, México, bienvenido. Te aceptamos tus pesos. Especialmente porque el peso está fuerte. Está fuerte porque nuestro gobierno ha sido muy avaro. Y no ha gastado. Y no ha querido imprimir dinero. No ha hecho lo que los argentinos, por ejemplo, que se pusieron a imprimir dinero como locos. Así es que eso es algo que obra a nuestro favor. El peso está fuerte. Pero, de todos modos, cuando venga esta catástrofe del colapso del dinero falso, pues también nos va a llevar a nosotros entre las patas. El dinero real viene siendo como una medida. Ahora, cuando estamos construyendo, usamos los metros. El metro no puede cambiar. Ya sabemos que mide 100 centímetros y eso es lo que mide. No lo podemos cambiar. El dinero debería ser igual, ¿no? El dinero es una medida también. Y debería ser la medida que cambia menos conforme aumenta el volumen de la transacción. De hecho, usted sugirió que hubiera un peso plata que costara una cierta cantidad y que no estuviera fluctuando. Que costara una cierta cantidad y que diera certidumbre. ¿No es así? Yo propuse ese sueño mío en este país de incrédulos, que México podía tener una moneda de plata en paralelo con el papel. Y usted pidió que se fijara un valor. Dándole un valor en pesos. Ahora, si sube el valor de la plata, sube el valor de la moneda. Entonces, los ahorradores en plata verían que tienen un beneficio que no viene de tener el dinero en el banco, sino simplemente de tener plata, porque la plata va a ir valiendo más y más conforme el peso valga menos. La plata va valiendo más. Es una excelente protección. Y pues algunas personas sí han hecho caso, pero eso es una minoría muy pequeña que han escuchado mis advertencias. Espero que no sea necesario recurrir a la plata para salvar la vida, pero puede resultar eso en algún momento. ¿Por qué se dedicó usted a escribir estos últimos años? Este libro tiene una serie de ensayos que se fueron publicando a lo largo de los años. Mi padre siempre fue... Don Hugo Salinas Rocha. Sí, Hugo Salinas Rocha. Él siempre le interesó mucho la cuestión monetaria y los metales preciosos también. Él fue miembro del Consejo del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas que encabezó el licenciado Agustín Navarro Vázquez por muchos años y que dijo lo que yo estoy diciendo. Sigo, sigo esa tradición, la sigo diciendo. Ahora me he especializado en la cuestión monetaria. Porque el papel es indispensable para un régimen dirigista. O sea, si vamos a tener un país dirigido desde arriba por una cúpula socialista o comunista, ellos no van a poder trabajar con dinero real. No, se les acaba el dinero. No, tendrán que seguir con dinero falso. Y si no se puede entonces hacer un cambio hasta que no tengamos un sistema de gobierno que no tenga la intención de dirigir la economía, sino dejarla que opere, que los individuos trabajen, libertad, garantía para la propiedad privada y darle moneda sana y con moneda sana, moneda fuerte de plata, pues nos iríamos para arriba como la espuma, porque los mexicanos son muy trabajadores. México es un gran país, gran país. Primero, no le damos guerra a los guatemaltecos, no nos metemos con los gringos, a los cubanos, tampoco les hacemos la guerra. Hasta Fidel Castro estuvo con su socialismo o comunismo. Nosotros descentrándonos en nuestro país, eso es una gran cosa. Y los mexicanos son grandes trabajadores, grandes. Y con la plata, bueno, los hacen los mandados. Pero pues, mientras tengamos gobiernos con tendencias socialistas, pues no pueden realizar sus programas. Hubo un tiempo en que el peso mexicano era más fuerte que el dólar. Si los americanos querían ahorrar, compraban pesos, plata mexicanos. Cuéntenos de ese momento en que ahora los mexicanos dicen quiero ahorrar y quiero proteger mi patrimonio, compro dólares. Pero hubo un tiempo en que era al revés. Eran los gringos los que compraban pesos, plata mexicanos. Están saltando fuera del horno, fuera de un asador a otro asador, nada más. Este, porque el dólar no es algo mejor que el peso. Tiene más poder militar. Eso es la diferencia. Tiene una ventaja, don Hugo, porque los gringos imprimen todo lo que quieran de dólares y nosotros se los aceptamos. Y luego ni siquiera los quieren tomar de regreso cuando se los mandamos, ¿no? Bueno, de eso es un asunto político mexicano muy espinoso y no quisiera entrar en ese asunto. Pero ciertamente lo que sí vemos es que en Estados Unidos imprimen la cantidad de dólares que quieren y las mandan a cualquier, mandan estas cantidades a cualquier país y los bancos centrales y los consumidores aceptan esos dólares, ¿no es así? Eso hace, de hecho, tengo entendido que de la cantidad de dólares en circulación, más del 60% está fuera de los Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? No, no sabía yo eso. No sabía yo eso. O sea, que imprimen dólares para exportar. Entonces, mucha gente que está fuera de Estados Unidos se va a llevar una amarga sorpresa cuando se devalúe el dólar, porque tiene que suceder. Porque están en una carrera, ya no se puede. Vea usted las gráficas de los gastos de Estados Unidos. Están ya en la etapa parabólica. Eso indica el fin de la moneda. Hemos visto experiencias históricas así, ¿no? En Alemania en los años 30. Lo vimos con la España de Felipe II también, ¿no es así? Son instancias históricas que nos deberían decir algo. Pues sí, pero todos los que sufrieron ya se murieron y los que estamos no sabemos de eso. Así es. Si usted tuviera que hacerle alguna recomendación al gobierno de México, a los empresarios mexicanos, a los ahorradores mexicanos, a los consumidores, ¿qué le recomendaría? Pues ante todo yo le recomendaría al presidente que se hiciera él una figura histórica de primera importancia para México, dándonos moneda de plata en contra de todos los consejos de sus seguidores. Si AMLO nos diera moneda de plata, como yo la he propuesto, sería una figura heroica para México. Y usted ni siquiera ha propuesto que se elimine la moneda actual, sino ha dicho déjenla competir, que compita el peso de plata. Es paralela, una moneda paralela para los ahorradores. Mucha gente, a los bancos no les gustaría, a muchos no les gustaría, pero al público sí les gustaría. Fascinados los mexicanos decir, México, país único que tiene moneda de plata, único en el mundo. Imagínese el prestigio para México, la atracción de inversores de todo el mundo que vienen a este país excepcional que tiene moneda de plata. Pero estoy soñando. Y cuando la gente dice, es que el patrón oro o el patrón plata son sistemas obsoletos, lo moderno es lo digital. ¿Qué les dice usted? Pues sí, es obsoleta la estabilidad, la tranquilidad, el contento de vivir. Todo eso está obsoleto. Ahora tenemos que estar preocupados de correr, 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 porque se nos acaba el dinero, porque ya no nos alcanza, porque están subiendo los precios, porque nos corrieron de nuestro trabajo, por el COVID. Tenemos infinidad de problemas. Don Hugo Salinas Price, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.